No hombre, no, mira. Este va al aeroport. El 3. El 3 aeroport. ¿De dónde eres tú, Jaume? ¿De aquí de Emiliana? De Massama Gray. Ah, de Massama Gray. Muy bien. O sea, que eres de la línea 3, ¿eh? Soy rojito. Sí, sí. Mira, Nacho, el aeroport. Y ahí está el pasándole. Está haciendo unas tomas, súper guays. Hora de presentarlo. Bueno, parece que la maquinista está bajando la persona, pero le gusta querer grabarlos. No, porque se va el sol, también. No te creas. No es eso, ¿eh? Ah, sí. A ver. Pues no van a pitar. Pues nada, para que actúe. ¿Ves todo pita? Ya, ya, ya pita el sol. Mira, a ver. Mira, este es de un seguidor de Nacho que se llama Jaume, que le gusta dibujar alternativas del metro para prolongar. Este es de Madrid y el anterior era de Valencia. Mira, a ver, ya te ha visto. Mover la mano. Te levanta la mano, saludándote con la mano, en lugar de pitar. Ya. Este sí que pasa cerquita, ¿eh, tío? Ya te digo... A ti te da igual, ¿no? Salir un poco aquí. A ver, sin problema. Ah, vale. Mira, este es un youtuber que sigue a Nacho que se llama Jaume. Saluda, Jaume. Te vas a salir. Ahora, que le gusta hacer alternativas del metro muy interesantes, del metro. Y el tren. Mira qué alternativas del tren, de nuevas líneas que podrían hacer. Y está muy interesante esto. Y además está muy bien. Lo que pasa es que tienes que proponerlo allí. ¿Verdad, Nacho? Sí. Y que tenga dinero allí, ¿no? Para hacerlas. Sí. Rafael Buñol, se va. Adiós. Mira, con tu seguidor y amigo Jaume. Voy a pagar el agano. ¿Me permiten? Gracias. Voy a hacer otra toma. Vamos a hacer. Con tu colega Jaume, también. Aeroport, Nacho. Línea 3. Línea 3. Espérate, que ha frenado. Espérate, que ha parado. Ahora, cuando va a salir, pitará. No te preocupes, que pita. No sé si ni ha visto. Ahora, ahora. Sí. Bien. Te ha pitao. Mira, mira. Aprender, entonces, te he salido. Lop, lop, lop. Lop, lop. Gracias por suscribiros. Tú no puedes salir. Es que él es el que no quiere. No te preocupes. Es él, el otro Jaume, el que no quiere salir. Vamos a ver si equivocado. Vamos a grabarlo, venga, va. Tengo que repetirlo. No. Viene por aquí, te viene. Viene por la izquierda, Nacho. Sí. Sí, la opción. He oído un piquito. Uf, esta. Súper. Sí. 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 Gracias por suscribiros. Vale. Ya no hace falta que lo digas más. Bueno, mientras para ahí, despídete, Nacho, con Jaume. Bueno, chicos. Bueno, gracias por suscribiros. Y Jaume también levanta el dedo. Sí. Like, suscribiros a ver con Nacho. Vale. Adiós. Adiós. Vamos a ver cómo pasa este. No te ha visto. Ya que despacito va. Este va muy despacito. Despacito. Mira qué lento va este, Nacho. Para cruzar. Última toma. Gracias por suscribiros. Vale, ya. Vale. Míralo. Ahí está. Hola. Hola. Bueno. Vale. Bueno. Gracias por ver el video